Bueno, estamos en la burbuja de la mesa final. Se juega Juan Copani con Rey Jota. Le paga Ferré con un par de ochos. Vamos a dar el flop. Un 5, un 6 y un 3. Un 4, la cuarta carta. Y otro 5. Ferré, me parece que cubre a Juan Copani. Juan Copani eliminado en posición 11. Mañana jugaremos la mesa final. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pasá por la caja! Dos abrazos, uno para Juan Copani, excelente torneo. Un aplauso para los 10 jugadores que quedan para mañana. Mesa final de la tercera fecha de Romadero-Cóper. Monster Cup jugándose por 200...